¿Qué es la recomendación de los días 31, 1 y 2? Que va a haber un poco más de concentración de gente. Lo que pasa es que estamos observando que incluso el fin de semana pasado y este que viene ya vemos mucha gente planificando por dispersarse un poco en el tiempo. Con lo cual ya vamos a establecer las medidas no solo para esos tres días que íbamos avisando sino también este fin de semana. Entonces las medidas son pocas, las justas, es un sitio abierto, tiene un foro grande con lo cual no hay mucho problema de aforo. Pero sí que recomendamos en primera instancia desde luego la mascarilla en todo momento, lo que es la limpieza de manos ya sea que viene cada uno con su expendedor o en el expendedor que hay en la entrada. Luego también recomendamos, la gente que tiene los nichos en la parte superior, lo ideal sería que vinieran con sus guantes desechables que luego tirarían al contenedor verde. Pero como esto a lo mejor por despiste se olvida, la cuestión es lavarse bien las manos con gel hidroalcohólico para poder manipular esas escaleras con las que acceden arriba. También recomendamos la distancia evidentemente, por lo menos metro y medio con el resto de gente con la que puedes coincidir. Y no venir más de cuatro personas familiares juntas, porque si vienen cuatro y te juntas con otros cuatro porque te paras a hablar, pues bueno hay sitios que son estrechos y que no se podría mantener esa distancia de seguridad. Pero vamos, confiemos que todo el mundo ya se sabe por los últimos tiempos estas cosas y lo hagan de esta manera. Pues mira, lo que vamos a empezar a hacer ahora, aprovechando estos días de Todos Santos, que viene mucha gente de fuera a visitar el cementerio, vamos a colocar unas pegatinas en toda la parte que está detrás de mí y en este otro frontal de la izquierda, junto a la capilla, porque son nichos que están caducados de cientos de años y entonces vamos a intentar declarar la extinción de la concesión para luego, con todo el procedimiento que lleva administrativo, intentar localizar a quien no venga por aquí o no aparezca por el ayuntamiento, que eso es lo que marcará la notita, la pegatina, y bueno, arreglarlos y volver a elaborar el procedimiento para otras concesiones nuevas del ayuntamiento de esta parte de los nichos. Estamos en el inicio, pero las indicaciones para la gente, tal y como lo hemos preparado, son entrada por la puerta principal, como te decía, y salida por esta parte que saldrá al crematorio y del crematorio pasará en el camino al aparcamiento. Entonces sí que también se recomienda no permanecer más de 30 minutos, que no lo hemos comentado antes y es bastante importante para que el aforo no se multiplique. Sí, bueno, como ya sabemos todos, en el momento que la gente pase por esta entrada, que es la entrada principal, tendremos estos dispensadores automáticos a derecha e izquierda para que la gente pueda entrar y higienizar sus manos y pueda estar libremente por el cementerio. Bueno, desde el consistorio deseamos que estos días sean unos días de tranquilidad para todos. Sí que rogamos que por favor intenten bajar al cementerio escalonadamente. Ya sabemos que el cementerio está abierto los 365 días y aunque este es un día especial, sí que debemos tener en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos. Gracias por ver el video.